Si le ofrecen estos adorables perritos en adopción, dude, pues en Girón ya se dio un caso en el que una persona depositó 20 dólares para que le hagan llegar una mascota a su casa, pero al final solamente era otra modalidad de estafa. Supuestamente los perritos son entregados en adopción, obviamente sin costo, pero hay que depositar en el banco de Pichincha o Guayaquil el valor del envío que es a todo el país y le ofrecen entregarlo a domicilio con el carné de vacunas contra la rabia y desparasitados. Para hacer más creíble el engaño, los estafadores piden sus datos personales para llenar el contrato de adopción. Para evitar estos malos ratos, si usted desea una mascota, pues en nuestras calles hay decenas.